El miedo a las matemáticas es infundado. La idea de que son difíciles e implacables, con toda variedad de símbolos y razonamientos que nadie comprende, no es más que el resultado de un acercamiento inadecuado o de una no muy grata experiencia en el aprendizaje de la disciplina. Con este curso queremos que esta opinión cambie, mostrando a través de la aritmética y los principios del álgebra que las matemáticas pueden ser entendibles y manipulables. Una manera de aprender matemáticas es a través de su génesis, de la historia. El conocer su desarrollo nos permite visualizarlas como parte del conjunto de invenciones de la humanidad, producto por un lado de la experiencia heredada, de la imaginación como facultad y por supuesto de la abstracción. En este curso nos proponemos que esta disciplina no solo se entienda como un lenguaje formal o un juego estructurado de la mente humana, sino como una herramienta aliada que nos ayuda a describir, a entender y en última instancia a inventar nuestro universo. El origen de las matemáticas se encuentra en la formación del concepto de número y del lenguaje simbólico utilizado para expresarlo. Es decir, la aritmética como base de las matemáticas y el álgebra como la generalización o representación a través de las variables. La apuesta didáctica del curso consiste en abordar cada tema con un componente histórico que permite comprender la construcción de la lógica de los números, su clasificación y su operabilidad. También hemos desarrollado ejercicios, problemas y ejemplos ilustrativos que permiten a los participantes realizar acercamientos prácticos a los contenidos para construir sus aprendizajes. En mi experiencia como alumna, los contenidos de esta disciplina se enseñan de manera mecánica sin reflexionar sobre la formación o evolución de los conceptos. Ello ha permitido que se tenga una idea equivocada sobre la grandeza de los métodos y contenidos de esta ciencia bien fundamentada y estructurada. Todo esto también es parte de su belleza. Te invitamos a participar en el curso Piérdele el Miedo a las Mates, que solo te tomará una hora diaria desde tu computadora o dispositivo móvil totalmente en línea durante 6 semanas. Inscríbete en la plataforma México X.